Tengas tiempo, ve a ver a Longinus, es aliado de la senda dorada, y te estará agradecido por ayudarlo. ¿Longinus dices? Sí, un traficante de armas y sacerdote, ¿no te parece increíble? Longinus está un tanto loco, pero si quieres pistolas hay que hablar con él. Actualizaré tu mapa. Bueno, aquí estamos otra vez en Forkrai 3, y allá está Longinus. Vamos para allá. Ya, corta. Se están debatiendo a duelo, no sé dónde coño. Ah, ok. Vemos quién es este Longinus. Ah, este loco. Este es el trailer. Y tú, tú eres AJ. Bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia. Ajá. Bueno, hay una cruja ahí atrás. Por supuesto, los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Apocalipsis 5.5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira al león de la tribu de Judá. La raíz de David que prevaleció para abrir el libro y sus siete sellos. Eh, me das un arma, ok. Es nuestro Salvador. Nuestro Salvador regresó convertido en un león. Un guerrero. Así que me puse a pensar, cuando el Hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león. Oh. Un león necesita dientes. ¿Qué arma elegiría Jesús? Me cago en el... Deuteronomio 3247. Pues no son vanas palabras para ti. ¿Sino tu propia vida? O quizás... Proverbios 1911. Me gusta. La lectura del hombre detiene su furor. No sé de qué hablas. Un soldado sabe. Un soldado siempre sabe. Porque hemos visto el rapto. Y hemos sobrevivido. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo, AJ. Porque cada arma es una Biblia. Porque cada bala es un sermón. Y por cada campanario que liberes de las mentiras de Pagan. Yo te daré algo. O sea, por matar me das. Una recompensa. ¿Cuál? Es la voluntad de Dios. Toma. Esto. Es por el primero. Eh... ¿Me das esa mierda? Necesitamos combatientes. Chaval, ¿qué ocurre? No se están atacando. ¡Alejate! Y entonces él les dijo. Vayan al mundo entero. Y proclamen el evangelio. A toda la creación. Bueno, me dio esta armita de mierda. No, no, no. Pero ¿dónde? Coño de la... ¿Cómo está con las misiones estas, eh? Eh... No voy a cortar. Pero ¿dónde qué? A la mierda. Eh... Por acá. Ojalá pudieras recordar los viejos tiempos, AJ. Tu madre y yo. Y tú en sus brazos. Oh, días inolvidables. Ella nunca había sido tan feliz. Y puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes. No solo para nuestra pequeña familia. También para Kirat. No siempre fue así. Extra en estos días. Pero... Es demasiado tarde. Lo intenté. De verdad que... Que soy en un video de YouTube. Por lo cual se está... Los FPS, ¿sabes? Entrecortado. No te dejes arrastrar por él, AJ. No te envío y yo haría aquí para esto. Bueno, eres aliado, dice. Yo sé que me busqué. Leí paso. Eh... Ya voy, compañeros. Es que también las largas. Bueno, mira, está saliendo humo. ¡Ya voy! Chamo, ¿me dejó una llanta o qué? Che, me dejó una llanta. Estoy yendo para la izquierda. Digo, para el che. No, no, no. No, no. What the fuck is going on? Ahí, me quemo, me quemo. Estoy aquí, zapato. Dime, ¿qué hago? ¡Afición! Mantén la cabeza agachada y salva a quien puedas. No estoy lejos. Llegaré enseguida con ayuda. Escucho un helicóptero. What the fuck? ¿Ese es Molotov? ¿Qué coño? Corre, corre, corre. ¡Vamos! 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 Agarro con estas armas y ya para la mierda. La Scorpion sabe la mierda. ¿Qué me tiro? Ah, una bomba de bomba. Venga. ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Cuñada madre! ¡Ahhh! 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 ¡Y este ya se por culo ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vi que cambiaron la... la manera de recargar, la animación. Por lo cual está bien, cambiar algunas cosas. La K-47 no es la misma. Bueno, tiene una... eh... pegatina. Pegada, pero más nada. Ahí está munición. Mira, yo si nada mono puedo. Si, ahora. Si, ya no es buena. ¡No! Be, señola ve, le di. Telef değiş定es mis antes del que miran a una bola. ¡En � desies, ya no arriba! ¡Ah тех, ya no arriba! ¡Ehistoire! ¡Ctrl! Y, entonces sí! ¡Suscríbete!